hermano puertas porque hay demonios que son resistentes bueno así como los borrachos unos son más resistentes que otros los empujan y se vuelven a meter como las moscas hay demonios resistentes que solamente salen con oración y ayuno cuando los discípulos le oraron a un muchachito lunático le pusieron la mano en la cabeza zapatearon contra el suelo gritaban saltaban sacaba la lengua torcían los ojos y el demonio se burlaba de ellos después cuando jesucristo vino el endemoniado cayó como muerto era un muchachito lunático y cuando estuvieron aparte los discípulos le preguntaron a jesucristo señor porque nosotros no pudimos echar fuera de ese demonio de ese muchachito jesucristo les dijo porque este género con nada puede salir sino como oración y ayuno y y Gracias por ver el video.